Dejar el tiempo para ellas, para que en esta oportunidad ellas realicen el acto de colocación de la NIO a las nuevas profesionales, es un símbolo que todo profesional porta después de haber recibido un crédito académico. Así es de que vamos a recibir con fuertes y calurosos aplausos acá en este espacio a las graduandos y le vamos a suplicar a los que tienen a su cargo, pues, realizar ese acto de la colocación de la NIO así es que el tiempo con ustedes. Brindemos las fuertes y calurosos aplausos. Van a hablar, es el momento para que coloquen a la luz y le expresen algo tan lindo. ¿Eso es lo que es? Sí, a usted le va a poner ahí. ¿Y después de tener el micrófono? Muy buenos días para todas. Gracias, mi compadre, ya luchó con mis hijadas. Gracias, mi comadre, luchó con mis hijadas también. Te le agradezco mucho. Un poco es mis palabras. Bueno, de esta manera entonces, observamos ahí la colocación entonces del anillo de parte de la madrina en esta mañana. Entonces, lo hace Petrona Méndez en la colocación del anillo en esta oportunidad. De la siguiente manera también vamos a ceder el espacio a doña Juana López para que continúe con la colocación del anillo en esta oportunidad. Gracias. Gracias. Voy a tener la dicha de colocar este anillo a mis dos hijas. Fue donado por Gladys Azucena López. López, yo represento en lugar de ella porque ella no se encuentra acá. Entonces, por lo mismo yo la voy a representar en lugar de que ella estuviera. Yo voy a colocar este anillo a María Magdalena López. López, porque mi hija no se encuentra acá. Gracias. Gracias. Para continuar con el programa preparado para esta oportunidad, pues vamos a tener un acto muy especial, el cual se refiere a la entrega de...